Voy a mostrar la belleza impresionante de esta playa virgen en Miches, Playa Esmeralda. Sígame, señor director. Playa Costa Esmeralda o Playa Esmeralda en Miches es una de las pocas playas vírgenes y apartadas de la República Dominicana. Aún así, no deja de ser un espectáculo adentrarse en un viaje hasta sus aguas verdes, turquesas y olas suaves, rodeada de una sorprendente vegetación y una extensa carrera de cocoteros que te hacen pensar que está en una isla desierta, pues solo escuchas los armoniosos sonidos de la madre naturaleza. Esto es Dominican Republic Light Style. Yo soy Peter Jiménez, comunicador, y esto es Baja Leargo Show, producción directo y en vivo desde Miches, Playa Esmeralda, República Dominicana. Camarógrafo, Pochón Go. Visita la República Dominicana. República Dominicana lo tiene todo. Donde quiera que esté, ven y visita la República Dominicana. Tú, que eres dominicano, visita tu país. Paz, 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 paz ¡Gracias!